muy buenas noches amigos nuestros es un placer para mí saludarlos desde el set de grabación su amigo y conductor javier de la torre los saluda desde ciudad del maíz san luis potosí méxico amigos pues les tengo una grandiosa sorpresa ya que el próximo 14 de marzo se presentará con nosotros ni más ni menos que fausto gallegos y su norteño banda mi gente estarán aquí en el set de grabación para complacerlos a todos ustedes con sus más grandes éxitos sé que algunos de ustedes no han escuchado de su música por eso viene aquí a ciudad del maíz san luis potosí desde monterrey nuevo león y para los que ya lo conocen pues va a venir a complacernos con todos con todas sus canciones inspiradas en elegido el porvenir y pues bueno en todas las rancheradas desde el naranjo hasta ciudad del maíz por ahí estará complaciéndonos con sus éxitos territorio de los juárez dinastía campesina una cuadra con fama camión camioncito carta jugada y bueno tantas y tantas canciones que han salido desde el corazón de mi buen amigo fausto gallegos mi gente pues comentarles que él es originario de elegido el porvenir y desde ahí desde su terruño trae estas composiciones para dedicarlas a toda toda la fanática del canal cowboy para la banda estaremos transmitiendo próximo 14 de marzo del 2021 empezaremos la transmisión alrededor de las 11 11 y media de la mañana para que se conecten mi gente y pues bueno desde temprano pongan el arla chévez y por ahí se consigan la carnita porque la transmisión se va a poner más que buena amigos pues quiero comentarles que es el episodio número 4 de la tocada con el regional mexicano nos quedamos en el episodio número 3 por aquí tuvimos la presencia de grupo prisionero en el episodio número 1 por ahí luego vino los bravos de san luis en el episodio número 2 y en el episodio número 3 tuvimos a los fieros de san luis de por allá de tanque los ángeles le toca el turno a fausto gallegos y su norteño banda desde monterrey nuevo león amigos pues bueno comentarles que él tuvo sus inicios por allá en la agrupación los jefes del porvenir y el día de hoy va a venir a promocionar sus más grandes éxitos y pues bueno su última su última grabación discográfica también también van a salir algunos temas aquí en el canal cowboy para la banda amigos pues bueno están todos cordialmente invitados para que se conecten a partir de las 11 11 y media de la mañana el próximo domingo 14 de marzo del 2021 también quiero comentarles que mi buen amigo se ha inspirado en toda esa gente que le gusta el trabajo de campo que le gusta la ganadería que le gustan las carreras de caballos y es así que él ha sacado todas esas canciones que va a venir a tocar aquí en el set de grabación amigos nuestros pues bueno cambiándole un poquito de tema los quiero invitar a que no se pierdan el próximo vídeo que vamos a sacar aquí a través de su canal que voy para la banda el pasado mañana primero dios pasado mañana ya va a estar aquí el vídeo que grabamos en el salón el mezquital pues donde tuvimos la presencia en los internacionales cadetes de linares de juan y rogelio y les voy a dejar un adelanto aquí en este vídeo así es que ya se la saben mi gente esto es que voy para la banda y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!